Buenas tardes, para mí yo tengo que agradecer a Vera su presentación y sobre todo a la OEI y a Iberti y a Ibermatemática que sigan confiando en mí y siempre que haya ocasión porque visite este país y esta ciudad para otras actividades pues siempre aprovechamos. La idea del taller de hoy, quizás sea el tercer o cuarto taller que hago, que realizo aquí en Iberti, sería trabajar con algo concreto que es sobre funciones, es decir, todo lo relacionado con el estudio y representación de funciones. Muchas veces sabemos cómo representar una función con GeoGebra porque es básico y elemental, pero quizás nos falte conocer qué más cosas se pueden hacer o qué más cosas hace GeoGebra en este bloque de contenidos, que sería el bloque de funciones. Está enfocado para dar a conocer todo lo que hace la parte técnica, que es la fase primera para que después cada cual lo vaya aplicando en su clase, porque después habrá que enfocarlo a los objetivos y a los contenidos que cada cual en su curso, en su nivel, esté desarrollando en ese momento. Entonces, en este caso, la idea es qué hace o qué posibilidades tiene GeoGebra o qué tipo de funciones podemos dibujar o podemos representar o podemos estudiar con este programa. Eso siempre con el mismo objetivo, es decir, GeoGebra nos permite hacer otras cosas frente a lo que sería la enseñanza o la metodología tradicional, que sería al menos que la enseñanza sea más dinámica. Esto siempre viene de los programas de geometría dinámica, pero bueno, GeoGebra ya en su nombre era de geometría y Gebra era álgebra, es decir, que tenía algo más que geometría, y además lo está demostrando porque en cada una de las versiones que van surgiendo incorpora nuevas opciones. La última fue la de cálculo simbólico, que parece que estaba ahí, y con la versión 4.4 ha mejorado el motor de cálculo. Aparentemente nosotros no vemos nada nuevo, pero, por ejemplo, habría límites que antes no era capaz de calcular, ahora ya lo resuelve adecuadamente, había operaciones que tampoco tardaban y sin embargo el nuevo motor de cálculo de la 4.2 a la 4.4 fue mucho más rápido. Y la idea es esa, es decir, que sea más dinámico y que la enseñanza, por tanto, sea más dinámica, además en cualquier nivel educativo. En este caso funciones iría más para secundaria y niveles superiores, pero GeoGebra, como ya hicimos en el taller anterior, se puede utilizar en primaria. ¿Por qué? Pues porque lo podemos adaptar, podemos adaptar los contenidos a lo que cada uno necesite. Es decir, nosotros podemos empezar desde cosas muy elementales hasta llegar hasta donde nos interese ir complicándolo y sin muchos esfuerzos o requerimientos técnicos. Desde el principio, con poco que nosotros contemos a nuestros alumnos, podemos empezar a hacer propuestas o hacer pequeñas investigaciones o plantear actividades. Es decir, nos podemos llegar hasta donde cada uno quiera. Nos vamos a decir, bueno, pues los primeros, todos tenemos que hacer las construcciones que hay del proyecto GAU o las construcciones que hay de Daniel Mertrán. Esas son construcciones ya muy elaboradas que están ahí para que nosotros las utilicemos. O muchas cosas que hay en GeoGebra TUBE, ahora mismo, pues son construcciones que puede hacer cualquiera en los primeros días de comenzar a trabajar con GeoGebra. Pero ya si queremos algo más complicado o más sofisticado, evidentemente más elaborado, ya requiere algo más de trabajo. Todo el mundo sabe cómo representar función. Es decir, en cualquier momento, cualquier duda, podéis plantearla. Es decir, habrá algunas cosas que yo voy contando y de vez en cuando voy planteando alguna actividad para resolver. Es decir, es un GeoGebra, no solamente la geometría, como decía antes, pero es un buen programa para representar funciones, para graficar funciones. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Escribir la ley de formación en la entrada. Automáticamente, nosotros, al escribir una ley de formación en la línea de entrada, aparece arriba la función definida y, por tanto, en la vista algebraica aparece la función definida y en la vista gráfica aparece la representación. Que nosotros queremos ponerle nombre, entonces sí tendríamos que escribir, si yo no quiero que se llame F, que en la primera se llama F, en la segunda G, en la tercera H, pues le pondría el nombre. Y entonces la escribiría, diría, bueno, pues V de X igual, le pongo el nombre. Y ya está. Entonces yo puedo poner aquí, X al cubo, los exponentes, basta pulsar la tecla AL y el número, menos 3X cuadrado, menos X, más 3. Si hubiera querido ponerle nombre, lo que hubiera tenido que hacer es decir G de X igual, ponerle un nombre. Si quiero ponerle nombre, si no, en este caso no hubiera necesitado ponerle G de X porque la siguiente de F siempre le llama G, ¿no? Bueno, esa la vamos a... Para borrar, botón derecho o utilizar las opciones de deshacer. Si yo lo último que he hecho, claro, esta deshace o rehace. Entonces aquí, botón derecho sobre la función y bien la opción borra o la tecla suprimir. Si nosotros en lugar de querer esa función queremos modificar y ver qué afecta el cambio de alguno de los coeficientes, por ejemplo, decir, si yo en lugar de menos 3, X al cuadrado es más 3 o en lugar de más 3 al final es más 0, es decir, quitarlo, lo queremos quitar, no tendríamos que volver a escribir de nuevo la expresión. Si no, si hacemos un doble clic sobre la expresión en la parte algebraica, en la vista algebraica, me permite escribir y corregir. Habrá cosas que os suenen, vamos, que os suenen o que sepáis de sobra, y otras que a lo mejor, yo espero que alguna por lo menos podáis descubrir, ¿no? Entonces aquí pongo más 3 y lo que cambia, utilizamos, ha cambiado la forma, ¿vale? Es más, también puedo seleccionar el puntero y arrastrar la función. Es decir, yo he visto que si cambio en la ley de formación, en la vista algebraica, cambia la función evidentemente, sin necesidad de volver a introducirla. Y aquí lo mismo, es decir, yo puedo desplazar y va cambiando la ley de formación. Con lo cual tenemos que hay relación entre todos los objetos que intervienen en la construcción y la ley de formación con respecto. Claro, aquí el problema es que no simplifica. Tendríamos que recurrir a la vista, es decir, yo si quiero obtener el polinomio desarrollado, tendría que ir a la vista de cálculo simbólico. Por ejemplo, si yo escribo 3x más 2x y pulso el Enter, representa la recta 5x, pero sin embargo en la vista algebraica no realiza la operación. Eso tenemos que saberlo, que si nosotros queremos hacer alguna operación, tendríamos que hacerlo en la vista de cálculo simbólico y luego obtener la representación que nada más que marca el punto. Venga, una pregunta. ¿Cómo consigo que aparezca la expresión de la función en la vista gráfica? Bueno, esto es lo de la flecha, es lo que yo puedo moverla. ¿Y cómo consigo que aparezca allí? El f de x igual aquí al cubo. Entonces, una forma sería etiqueta visible y pone solamente la g. No, ¿se consigo o no? ¿Qué? Bueno, escribir una función cualquiera. Es decir, vamos a escribir una nueva. Vamos a escribir una nueva. Venga, borramos. Escribimos una sencilla. x al cuadrado, bueno, x al cubo. Da igual, da igual. Menos x al cuadrado más x. No puse el exponente. Sí. Que x al cubo menos x al cuadrado más x. Y yo lo que quiero es que aparezca, la ley de formación está en la vista gráfica y quiero que aparezca en la vista algebraica. Ya está. Bueno, pues, hacer esto. Pinchar con el puntero y arrastrar. A la posición que queremos. Ya está. Es decir, que no solamente es fácil escribir una función representar una función sino después podemos modificar la función que tenemos escribiendo o corrigiendo la ley de formación pero también podemos arrastrar la propia gráfica, la propia representación y automáticamente se cambia la ley de formación. Y si lo que queremos es que aquí aparezca vamos a suponer que queremos capturar esa imagen para llevárnosla a un material a un procesador de texto y queremos que aparezca la ley de formación pues arrastramos y ya está. Pensad que la versión que yo tengo aquí es la 4.4 y puede haber algún computador que tenga la 3.2. Puede ser que tenga la 3.2. ¿Cómo se sabe qué versión tenemos? Pues, si marcamos ayuda donde aparece referencia o licencia aquí nos dice la que tenemos. que esta es del 10 de marzo. Yo tengo esta por ejemplo al cuadrado. ¿Vale? Entonces si yo pulso botón derecho sobre una gráfica y le doy a propiedades aquí podemos decirle que nos muestre el nombre la pregunta que me hizo de lo de la etiqueta. ¿A dónde estroparéis la preferencia? Escribí una función nueva y entonces sobre la gráfica cuando aparece seleccionada estará un poco más gruesa pulso el botón derecho y dice función F y todo esto. Entonces si yo digo aquí etiqueta visible va a poner solo la F. Entonces me voy a propiedades y en propiedades me permite que aparezca el nombre que aparezca el valor o que aparezca el nombre y valor. Y ya está. Cierro y tendríamos aquí pero es más fácil lo otro, ¿no? Pero además es más fácil porque esto que aparece aquí si yo intento llevármelo a otro sitio porque ahí me estorba no me deja. Es más fácil lo otro que hay que arrastrar. Entonces no preocuparse de esa opción esa opción sería útil para esto. Es decir yo tengo un punto ahí y a este punto pulso el botón derecho y dice etiqueta visible. Ahora mismo está la etiqueta visible. Como es un conmutador ahora ya no está visible la etiqueta del punto. Ahora estaría visible. Entonces aquí propiedades le digo nombre y valor y cierro y aquí sí me interesa esa opción pero en la otra es arrastrar y lo tengo lo pongo la expresión de la función en el sitio que me interesa. Más cosas eso también supongo que todo el mundo sabe y además ya lo hemos hecho antes. Si yo quiero que aparezcan varias funciones lo único que tengo que ir es escribiéndolas y ya está. Y ahora que quiero que aparezcan todas las dejo que no quiero que aparezcan pues voy marcando desmarcando yo tengo x cuadrado menos 1 y 1 menos x cuadrado ya está. La que aparece resaltada es la que está representada en este caso 1 menos x cuadrado es la parábola que va hacia abajo y aparece un poco más gruesa. Marcamos la otra pues aparece seleccionada. Entonces este círculo que aparece a la izquierda es el que nos da si la función se representa o no. Yo puedo decir esa ya no se representa y esa tampoco. Que es distinto de eliminar o de borrar. Si yo borro se pierden igual que en cualquier construcción geométrica si yo borro un objeto borro un objeto se van a desaparecer todos los que dependan de él. ¿Estamos? Si vamos a pensar aquí que yo tengo f de x y ahora he representado menos f de x depende de f de x si borro f de x se elimina. Entonces aquí marcamos ahí y aquí lo mismo es decir podríamos hacer lo mismo que hemos hecho con el punto objeto visible ¿Veis? Al hacerlo en la vista gráfica automáticamente el punto o la circunferencia se queda como circunferencia en lugar de círculo marcándolo los movilémetros. Y bueno para decir cómo cambiar las características pues todas las características de cualquier objeto de GeoGebra se cambian con el botón derecho. Botón derecho en propiedades y aquí tendríamos para cambiar el color para cambiar el estilo es decir más grueso menos grueso y todo. Pero también ya en las últimas versiones si pulsamos esta flecha punta de flecha de la vista gráfica nos aparecen las opciones de color las opciones de trazado y las opciones de etiqueta. Entonces si yo tengo seleccionada esta que es la F pues podría decir bueno pues que la dibuje en rojo y que la dibuje más gruesa y así. Pero eso también está para cualquier objeto. Fijaros si yo eso ya estaba para cualquier objeto si yo dibujo una circunferencia y esa circunferencia es la que está seleccionada aquí puedo ponerla de color rellenarla es decir es lo mismo. Eso ya es la misma para ya las opciones de colores y de propiedades las tenemos en esa en ese menú que aparece en la vista gráfica. Vamos a intentar hacer eso que es una representación de funciones muy sencilla pero ahora vamos a ver algo que cuando lo hacemos siguiendo los métodos tradicionales nos saltamos y si estamos utilizando GeoGebra o cualquier otro programa que represente gráficamente necesita de algo que pensemos algo. Tú tienes que escribir la ley de formación de esas funciones la fórmula sí pero son muy sencillas la primera es muy fácil le van a pagar lo mismo siempre pues 1500 eso sí 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 yo quiero que que lo hagáis si la primera es la función constante 1500 pues le van a pagar a este a este vendedor le van a pagar siempre lo mismo hay que cambiar la escala entonces podríamos irnos pulsando el botón derecho para que aparezca esto botón derecho en una zona libre de la pantalla es decir seleccionamos puntero una zona libre es donde no encontramos ningún objeto esto botón derecho aquí cuando trabajamos con varias funciones y sobre todo cuando nuestros alumnos trabajan con varias funciones si viene bien que una sea de un color y otra sea de otro color ¿por qué? porque habrá alumnos que evidentemente identifiquen que la 1500 es la la horizontal pero otros dudarán entonces si nosotros a esta función siempre seleccionando el puntero a esa función la dibujamos de color rojo ya tenemos identificado el color en la vista gráfica con la expresión en la vista algebraica ¿vale? ¿y también funciona con el eje y el río? sí puede desplazar puede lo mismo sí lo mismo que hemos hecho con el eje y se hace con el digo con el eje x lo hacemos con el eje y es decir si nosotros decimos bueno pues yo quiero que esto aparezca así y es más como me sobran todos los negativos pues me traigo la función aquí ahora ya está ¿vale? pero si nosotros queremos hacer esto como tú preguntas porque necesitamos ajustar los ejes y que no no hacerlo de esa forma manual sino hacerlo de una forma más rápida nos vamos a opciones avanzado ¿vale? y ahí tendríamos no está a ver aquí las preferencias de la vista gráfica y ahí establecemos nosotros decir bueno pues yo quiero que aquí sea desde menos 0 o menos 0,5 y ahí lo hago de forma automática sin tener que arrastrar y yo lo estoy haciendo para un problema que yo lo sé claramente cuál es la escala que quiero y cuáles son los valores que quiero porque por ejemplo no necesito negativos o quiero desde 100 a 200 pues voy directo no tengo que hacerlo pum 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 arrastrando sino voy directamente ahí y aquí establezco y lo mismo es decir si queremos que aparezcan los ejes si no queremos que aparezcan los ejes todas esas cosas terminamos es decir realiza la gráfica bueno ya la tenemos ¿no? interpreta la gráfica bueno pues ¿y a cuánto tiene que ascender las ventas para que gane más con la segunda modalidad? bueno pues ya interpretaríamos ahí hasta el punto de corte ¿y cómo obtenemos el punto de corte? como un punto de intersección igual que obtenemos el punto de intersección de dos circunferencias y ya está marca la primera recta o marca la primera función y marca la segunda y ya está o decir bueno este con esta ¿de qué dos objetos quiero la intersección? y ya está y aparece el punto A y el punto A le puedo decir lo que vimos antes que ponga en las propiedades que me dé el nombre y el valor entonces el punto ¿qué es lo que sería? sí 3.000 1.500 quiere decir que a partir de una venta de 3.000 ya le va a compensar el segundo sueldo y ya está ¿qué es lo importante? que hemos tenido que trabajar y dedicarle un tiempo a la escala y luego a la interpretación y luego a considerar qué significa que una función esté en este caso una por encima y otra por debajo en un ejemplo de funciones lineales que tampoco es excesivamente complicado si siempre es recomendable ejemplos sencillos que requieran poca dedicación a la parte de en este caso de buscar cuál es la función sino que nos permita llegar pronto a la gráfica y por tanto a aprovechar esos contenidos yo puedo seleccionar ahora digo archivo nuevo y automáticamente me vuelve la escala de todas formas si yo un momento mirar aquí si yo hubiera cambiado la escala y tuviera esa escala y no me interesa archivo nuevo porque quiero mantener lo que tengo ahí si digo archivo nuevo lo pierdo entonces ¿cómo vuelvo a la escala original? pues siempre con el puntero en lo mismo en una zona libre botón derecho y vista estándar la vista estándar vuelve a lo que serían los valores por defecto sin perder lo que tenemos ahí bueno avanzamos algo que cuesta trabajo ¿no? que son los deslizadores ¿eh? ¿si cuesta trabajo? una cuadrática bueno una cuadrática vamos a empezar con una lineal que es más fácil ¿no? la lineal es la expresión de la función afina y igual a mx más n o y igual a x más b ¿de acuerdo? el coeficiente de la x sabemos que es la pendiente y el coeficiente o el término independiente es la ordenada en el origen entonces cuando queremos contar eso o trabajar eso en el aula con los alumnos pues tenemos que hacer una en una otra y si queremos ver cómo cambia pues aquí en la pizarra no tenemos el dinamismo que tiene GeoGebra ¿no? entonces eso es lo que podemos conseguir con los deslizadores los deslizadores para quien son una variable que toma un valor inicial un valor final y tiene un incremento y ya está ¿vale? entonces nosotros queremos dibujar la función si yo la escribo aquí si yo quiero dibujar y igual a x más b esa función y estudiar qué significa a y qué significa b si la escribo así ¿vale o no vale? ahora mismo no y más y algo más para que no se nos olvide el por no pero si es muy fácil de saber por qué necesita eso porque si yo no pongo un espacio o un signo por entre la a y la x interpreta que la variable se llama a x y no el producto de a por x eso es claro en lo demás no necesita y ahora aquí yo no puedo introducir esta expresión puesto que la y la x son variables simbólicas por lo tanto no hay problema en escribirla pero la a y la b no están definidas esto es algo que sí se puede hacer en la vista de cálculo simbólico en cálculo simbólico y y x ya eran variables simbólicas pero es que la a y la b también son variables simbólicas entonces esa es una de las ventajas de cálculo simbólico con respecto a cuando no había cálculo simbólico pensando por ejemplo en una matriz los elementos de una matriz las matrices se podían trabajar en la vista algebraica que un deslizador repito es una variable que tomará al pulsar deslizador y marcar por ejemplo en una parte libre aquí hago un clic me aparece esa ventana que todo el mundo la mayoría que quien utiliza quien lo ha utilizado lo conoce y me dice tres tipos de deslizadores número ángulo y entero o aleatorio entonces aleatorio va a ir tomando los valores de forma aleatoria entre el rango que yo le ponga que le haya asignado entonces en este caso podríamos decir bueno un valor numérico entero vamos a suponer que vamos a ir estudiando desde menos 6 a 6 con incrementos de 0 a 5 para que no sea entero si los incrementos fueran de uno en uno si me valdría entero entonces yo selecciono número le vamos a llamar a y vamos a poner el valor mínimo que queremos que tome menos 6 el valor máximo que queremos que tome 6 y el incremento es que los saltos de uno a otro sea de 0 a 5 y le doy aplica ahora la versión última lo pone muy grueso pero también se puede cambiar con el botón derecho y no pasa nada y ahora hacemos lo mismo ya tenemos lo que sería para nosotros lo que va a ser la pendiente volvemos a hacer lo mismo y ahora para el B y le hacemos lo mismo le decimos otra vez de menos 6 a 6 y aquí este lo vamos a poner de uno en uno repito B de menos 6 al ser de uno en uno podríamos haber dicho que este fuera entero pero nos da lo mismo ¿vale? no hace falta que sea entero ya tenemos los dos deslizadores ¿qué ocurre? pues que si arrastramos el punto de A vemos que va tomando los valores que le hemos dicho ¿desde dónde lo habíamos dicho? desde menos 6 y con saltos de 0 a 5 hasta 6 y lo mismo para B estos los saltos eran de uno en uno ¿vale? ya está ahora ya sí podemos escribir ahora sí podemos escribir aquí y igual a por X más B fijaros que ya la A y la B ya no aparecen como antes ya aparecen de color y ahora preguntamos ¿qué significado tiene la A? pues vamos a mover la A ¿qué significado tiene la B? pues le pedimos a nuestros alumnos que muevan la B nosotros evidentemente lo tenemos claro lo que es cada cosa es a nosotros y nos da alegría cuando funciona pues a los alumnos y lo que nos puede ayudar es decir aquí cuando muevo esto y cuando muevo este ¿cuántos pasos hemos dado? tres un deslizador otro deslizador y la expresión en tres pasos tenemos la misma construcción añadiendo un nuevo deslizador que lo podéis hacer que sería un C y cambiando la ley de formación nos serviría para una parábola para la ecuación de segundo grado ¿cómo? ¿esa tendríamos que hacer? no esa no tienes que hacer nada tú puedes añadir aquí un deslizador más que sea C y ahora aquí le cambiamos la función o bien esta la borramos y escribimos una función nueva que sea ax cuadrado más B más B más C aquí podríamos preguntar cuando movemos cuando movemos A cuando movemos B o cuando movemos C ¿por dónde va pasando el vértice? ¿vale? no por ejemplo para las funciones trigonométricas para estudiar el periodo para estudiar el periodo cuando cambia por ejemplo si yo pongo A seno de B ¿qué periodo? ¿cómo va cambiando el periodo? es controlar algo es decir tú dices bueno pues yo quiero dibujar los ángulos para dibujar las razones trigonométricas entonces tú dices bueno pues sitúo un punto en una circunferencia pero ese punto lo voy rotando ¿y cuánto lo roto? ¿cuánto va a ser la rotación? pues la rotación va a ir en función de un deslizador que va a ir desde 0 hasta 360 entonces dice al mover el deslizador el punto va rotando si ese punto te está trabajando en la circunferencia goniométrica ¿no? sería algo así tengo esta circunferencia oculto el punto y ahora dibujo aquí un punto ese el C que es el corte y ahora digo voy a crear un deslizador que sea del tipo ángulo que va a ir de 0 a 360 con incremento ¿de 5 grados? no soy más exigente de 1 ahí está ¿vale? bueno el B no quiero que aparezca ahí y ahora digo voy a rotar este punto alrededor del origen ¿y qué ángulo? el sentido horario el sentido antihorario lo que el ángulo alfa que lo tomo de aquí ahora quitándole el cerito porque ya traía el cerito entonces si yo quiero marcar ese ángulo porque por ejemplo voy a estudiar las razones trigonométricas entonces diría bueno está en función de un deslizador de tipo ángulo que quiero además dibujar el ángulo aquí pues digo este y a partir de ahí pues ya podría decir bueno pues la perpendicular por ahí a ese punto para terminar dibujando el seno y el coseno lo que es la representación del seno y el coseno haberlo hecho en una circunferencia agoniométrica y tal ese es el deslizador de tipo ángulo lo utilizaríamos pues en ejemplos de este tipo que requieran la rotación o que requieran como dato un ángulo frente al otro que sería numérico pero bueno uno numérico lo podríamos hacer igual porque digo deslizador de tipo numérico valor inicial cero valor final 360 uno de incremento tenemos lo mismo porque un deslizador numérico y un deslizador ángulo a fin de cuentas son números vamos a en uno nuevo vamos a dibujar esa función porque vamos a encontrar raíces extremos puntos de inflexión queremos encontrar las raíces las raíces son los puntos de corte con el eje bueno pues entonces las raíces las podemos encontrar como punto de intersección de dos objetos de intersección de dos objetos de de dos objetos marcando una vez que hemos seleccionado esa herramienta marcamos la función y marcamos el eje marco la función que es uno de los objetos y el otro objeto con el que quiero hacer la intersección ¿cuál es? pues marco el eje X y ya lo tenemos eso mismo lo podría hacer con comando que realmente es lo que tendremos después que utilizar para encontrar los extremos y encontrar el punto de inflexión entonces selecciono raíz del polinomio ¿y cómo se llama el polinomio? tiene que tener un nombre ¿cuál es el nombre del polinomio? F no hace falta ponerle F de X raíz de F ¿qué nos queda de puntos notables? los extremos y el punto de inflexión bueno esto además los alumnos lo descubren pronto y yo creo que si la raíz para obtener las raíces la raíz hemos escrito raíz para obtener los extremos lo único que hay que decirles es que no es mínimo y máximo sino que que los tiene todos de golpe entonces habrá que escribir extremos aquí pongo extremos del polinomio F y me va a dar el vértice y ahora ya si hay y punto de inflexión es lo mismo punto inflexión la primera la pone con mayúscula de P pero que da igual y ya está ¿vale? si yo quisiera obtener el punto de inflexión empezaría a escribir punto y ya lo tiene aquí abajo punto inflexión le digo de F y me va a decir que no hay indefinido no tiene venga la F da igual bueno vamos a hacer para probar que funciona todo ese ese tiene unos pocos ¿eh? y bebo yo agua otra vez recuerdo o repito que cuando hay varias funciones y estamos trabajando si hay que acostumbrar a los alumnos a utilizar colores porque así identifican y al menos algo se le puede ir quedando identifican una función con su expresión es decir yo puedo hacer que un botón sea yo pongo un punto y le digo inserto un botón y le digo que cada vez que pulse el botón adelante o lo que sea son eso ya es programación que es lo que yo te comentaba antes que me toca preparar ya está ¿qué más? sacamos las raíces los extremos y nada más ¿y punto de inflexión que hay algunos? ¿cómo ponemos punto de inflexión? tú empieza a poner ahí punto tú empieza a escribir y verás como cuando empiezas a escribir lo que tú quieras te aparece ahí algo ¿ya? ¿podemos? plantea una actividad una cosa ahí aparece el tiempo con la variable t como lo representamos normalmente dependiendo de la versión de GeoGebra se puede escribir la función en t o en x recomendable en x ¿por qué? porque luego puede ser que cuando intentemos decirle que nos dé por ejemplo extremos no reconozca la t entonces es mejor seguir trabajando con la x pero bueno eso se aclara o se da la expresión directamente en x para evitar esta duda con los alumnos y ya está yo lo dejo en t para poder contarlo tú puedes escribir la función así tal cual lo que pasa es que no en la línea de entrada lo que tú tienes que poner es la primera función tienes que poner 3x menos no menos x cuadrado partido por 4 más 2 la primera parte ya casi ni hay que preguntarla cuando se plantea una actividad a los alumnos porque automáticamente aparece la actividad representada no se requiere tampoco mucho para que aparezca en la gráfica es decir ajustar darle un poco más de grosor y color y se queda más que digno la representación tú marcas aquí eje y le dices que 1 a 5 1 a 5 te pueda servir fíjate que con la imagen que yo tengo el primero va hasta el 12 y el otro irá hasta el 30 con lo cual una escala de 1 a 5 podría servir ¿vale? podemos trabajar lo que significa cada cosa ¿no? es decir ese punto que hay a la izquierda la máxima altura que significa donde corta al eje x todas esas cosas se podrían trabajar viendo la gráfica ¿no? que de hecho es lo que se hace ¿no? y ahora a partir de ahí ¿cuál de las dos bolas alcanza la mayor altura? la roja está más que claro ¿en qué instante las dos bolas están a la misma altura? pues intersección ¿no? entonces yo dice ¿en qué instante están? pues digo intersección de la roja y la azul y me dice que cuando salen las dos bolas salen del mismo de la misma posición en otro sitio y ahora nos dicen que determinemos de manera aproximada la máxima distancia entre las dos bolas ¿y ahora qué? podemos hacer lo siguiente es decir o bien situar un punto aquí que es otra cosa que no he contado no he dicho para que yo puedo situar un punto en una función y ese punto igual que cuando sitúo un punto en una circunferencia ese punto se va a mover solo por la función y de hecho estas coordenadas que aparecen aquí serán la x y la f de x entonces ya tengo un punto en esa función a partir de ahí trazo la perpendicular al eje o la paralela a ese eje por ese punto para encontrar porque la distancia a los unos tenemos que haberle contado que es en perpendicular encontramos el punto de intersección ya tenemos los dos y ahora esta es la recta que hemos tenido que es una paralela al eje y por tanto es x igual a algo la podemos ocultar y ahora dibujamos un segmento ¿vale? y ese segmento fijaros que cuando yo lo selecciono es este el valor de b ¿vale? entonces cuando yo voy moviendo puedo hacerlo si lo que estoy planteando una investigación y como me dice de manera aproximada pues lo que hago es mover el punto ¿cuál? ¿cuál? a entonces ahora mismo b vale 7,73 8,8 8,14 8,21 8,24 8,26 8,31 8,32 por ahí ¿vale? bueno yo puedo decir que me dibuje un punto de coordenadas la cisa de A y de ordenada la B si yo quiero tengo un punto cualquiera es A, B, C el que sea y quiero utilizar las coordenadas de ese punto para hacer referencia a la cisa tengo que escribir x minúscula de A entre paréntesis y si quiero hacer referencia a la ordenada y de A puedo decir que me dibuje el lugar geométrico de ese punto cuando este se mueve no íbamos más no estábamos más vale repito bueno es decir esto hemos dicho lo podemos hacer manual que realmente con eso sobraría para los alumnos pero si queremos avanzar más y bueno pues eso tiene que ser una función además se podría avanzar todavía más porque podríamos el lugar geométrico intentar ajustarlo con otra curva ya en función del nivel en el que estamos trabajando entonces yo quiero para este punto A eso hubiera sido más sencillo empezar en lugar de con un punto aquí empezar con un punto aquí en el eje pero bueno lo hemos hecho así pues vale entonces yo quiero para este valor de A la distancia es B por tanto yo voy a dibujar ese punto que hemos dicho que era el que tiene de acisa la misma que tenga A y de ordenada el valor de esa distancia entonces al pulsar Enter aparece el punto C que habíamos dicho que era 833 vale este punto si nosotros vemos ahora si muevo muevo A ahora si yo podía hacerlo con rastro es decir si yo ahí quiero dibujar por donde va pasando el punto C lo que haría sería situar ahí un lápiz y mover ¿no? si yo situo un lápiz aquí es decir vamos a suponer que aquí tenemos un lápiz y al mover A ese lápiz nos va a ir dejando el rastro el trazo eso como lo conseguimos con GeoGebra pues botón derecho le decimos activa rastro y ahora movemos porque como nos estaban preguntando no nos estaban preguntando cuál es la máxima distancia pues la máxima distancia sería el vértice de esa parábola que más o menos sería ese ¿vale? y eso lo podemos hacer con rastro o rastro y lugar geométrico hacen lo que pasa que el lugar geométrico nos devuelve un objeto que el programa reconoce y rastro lo único que hace es un trazo entonces por ejemplo el lugar geométrico diría ¿qué lugar geométrico recurre el punto C cuando A se mueve? pues diríamos lugar geométrico ¿de quién nos está preguntando el lugar? es decir ¿qué lugar geométrico o por qué valores va pasando la distancia que hace cuando A se mueve? no lo he tomado ahora y nos describe esa curva la función que aparece ahí ya no es polinómica la función que aparece ya no es x por coseno de x entonces si yo intento utilizar raíz de polinomio no me sirve porque no es un polinomio entonces en este caso utiliza un método de aproximación y por tanto me va a dar las raíces que haya a partir del valor inicial la raíz que encuentre la primera que encuentre o las raíces en un intervalo serían las opciones serían las opciones si esto lo hacemos lo mismo para la raíz para el extremo y para el punto de inflexión si esto lo hacemos en la ventana de cálculo simbólico si me va a dar las soluciones la expresión que corresponde si es posible a todas las soluciones por ahora todo lo que se haga en la vista algebraica hay diferencia entre trabajar con un polinomio y una función no polinómica sin embargo en la vista de cálculo simbólico da igual no sé si lo tenía si ahí estaba esta sería en la vista de cálculo simbólico fijaros que es la misma ecuación la f de x que tenía definida en el otro sitio le digo que resuelva f de x y me da una expresión para las infinitas raíces con lo cual parece que ha mejorado me da la cero y las infinitas raíces que dependen de pi del periodo los clubes GeoGebra es una propuesta de la OI y de IVERTI que es el Instituto Iberoamericano de Tecnología que está ubicado acá en Buenos Aires entonces la idea es trabajar con GeoGebra pero trabajar con GeoGebra con alumnos entonces el funcionamiento es el siguiente cada docente se inscribe a través de esta página podéis buscar club GeoGebra Iberoamericano y os aparece la página entonces por aquí para registrarse y ir a la página solamente hay que cumplimentar una serie de datos a partir de esa serie de datos después se recibe unas claves de acceso el docente para acceder a lo que sería la plataforma de los clubes GeoGebra entonces hay temas en los que se pueden trabajar tanto en primaria o parte se puede trabajar en primaria en secundaria y en niveles incluso superiores y otros por ejemplo el tema que se va a trabajar el próximo mes son funciones elementales evidentemente en primaria no serviría pero hay otro el primer tema era circunferencia y círculo que tenía actividades para primaria y secundaria entonces el funcionamiento después una vez que uno se inscribe después sube la lista de sus alumnos los alumnos tienen que ir porque para las plataformas Moodle necesitan un correo electrónico y solamente reciben no reciben más información que la que genere el propio club cada uno entra con su usuario y su contraseña y el aspecto es el siguiente es decir la primera parte como todas las plataformas sería presentación el espacio colaborativo y tiene unos materiales una actividad que es un Apple sencillo para que se pueda trabajar con los alumnos otra serie otro PDF con Apple y construcciones que se recomiendan relacionados que son construcciones que están en internet en GeoGebra Tube o en distintas páginas relacionadas con ese tema y unos retos los retos para hacerlo en clase todo es para hacerlo en clase pero estos retos de los primeros si uno no quiere no tiene que mandar de nada de lo que uno no quiera no manda nada pero los retos se pueden mandar las soluciones sin evaluar no se evalúan solamente si está bien las personas que lo ven te van a decir que si están bien si tienen algún error te lo van a comentar y luego hay una segunda parte igual con nuevos retos nuevos Apple y nuevos materiales porque una parte se publica la primera el 1 de cada mes y la segunda el 15 de cada mes y luego hay un espacio de foros para dudas y para compartir materiales que generen los propios profesores incluso si algún alumno podría subir material arriba hay una función que es la que aparece representada allí y debajo hay una lista ¿qué es la lista? la asíntota la asíntota ¿y cómo se obtendrán las asíntotas de una función F? asíntota de una función puede ser también de una cónica de una curva ¿y por qué aparece en una forma de lista? la lista es una estructura que utilizan la mayoría de los programas que es cuando quieren representar un conjunto de datos utilizan la estructura lista que es entre llaves separados por comas por ejemplo cuando nosotros si quisiéramos trabajar con matrices o con vectores los vectores es una lista de valores y las matrices es una lista de listas porque es un vector de vectores tendríamos que representarlo así ¿cómo haríamos esto? ¿qué más cosas se le puede aplicar a una función? bueno pues al principio escribíamos la ley de formación de la función podíamos corregir en la ley podíamos mover la gráfica y todo estaba relacionado pues aquí lo mismo es decir si yo tengo definida una función F de X tengo F de X puedo escribir ya una vez que la tengo definida es decir si yo tengo ya definida la función F de X y quiero que represente aquí me decía la F de menos X o la F de X más 1 que sería una traslación pues yo lo único que tengo que hacer aquí es decir F de menos X ya está solamente ahí ya tengo la ley de formación de la F lo único que es lo que ocurre que igual que pasaba antes no la simplifica tendría que utilizar la ley la vista de cálculo simbólico pero bueno si F de X y F de menos X son iguales la función sería simétrica ¿son iguales? no ¿es simétrica? no ¿qué más se le puede hacer a una función? pues a una función tenemos un bloque que es para transformaciones un bloque de herramientas que es para transformaciones que nos da simetría hacia simetría central la inversión la rotación la traslación y la homotecia todo eso se lo podríamos aplicar también a una función igual que lo podemos aplicar a cualquier otro objeto lo podríamos hacer con cualquier función ¿no? por ejemplo dibujo una recta y digo bueno ¿cuál es? este sería el bloque ¿cuál es el simétrico o refleja esta función con respecto a esta recta? es decir todas las transformaciones que permite GeoGebra se pueden hacer a una función estábamos acostumbrados solo hacerlo a polígono no a no lo podemos hacer también a funciones fijaros qué tipo de curva parece una función paramétrica nos da incluso la ecuación de una función en este caso paramétrica operaciones con funciones pues lo mismo si yo tengo f y tengo g pues puedo decir que calcule f más g que calcule f por g que calcule f menos g que calcule la composición de f g de x o que calcule la composición g f de x en este caso yo lo que he puesto en el ejemplo son casillas de control pero bueno eso quien no lo haya utilizado más adelante para que no se mezclen todas sino que aparezca en cada momento la que interese incluso como la vista me permite una vista gráfica que hasta ahora hemos estado trabajando con la vista gráfica 1 pero también tenemos posibilidad de una vista gráfica 2 yo puedo decirle que yo tengo las dos funciones la vista gráfica 1 y sin embargo el resultado de las operaciones lo quiero en la vista gráfica 2 y eso donde lo decimos bueno pues aquí es como dividir la ventana exactamente le digo propiedades del objeto y entonces a este objeto ¿qué versión va abierto? le digo que aquí en las propiedades en avanzado yo establezco donde quiero que aparezca puedo decirle que aparezca en las dos y entonces ahora estaría en las dos ¿qué funciones? ¿qué otro tipo? porque hasta ahora todas las funciones que hemos representado son funciones igual a f de x o f de x en forma explícita ¿qué otras funciones podemos representar? pues cualquier función a trozo se llama trozo ¿no? a trozo o por parte ¿y cómo recurrimos a esa función a trozo? pues tenemos que utilizar el comando si si alguien ha programado el if si ocurre esto que haga esta acción si no ocurre esto que haga esta otra acción ¿no? en este caso por ejemplo esta función que esto sería lo mismo arrastrado ¿no? es decir esto lo podía llevar allí es decir esta ¿cuál es la condición? pues la x menor que 1 es lo siguiente es decir yo escribiría aquí si y fijaros que ya me aparece condición y yo diría si x es menor que 1 coma que ya aparece entonces era x cuadrado menos 1 y si no menos x cuadrado menos x cuadrado más 2 y ahí la tendríamos y lo mismo yo puedo arrastrar esta expresión y soltarla ahí pero si es esto ya tiene 3 ¿qué tendría que decir? si x es menor que menos 1 tiene que hacer menos x cuadrado coma y ahora si x es menor que 1 lo otro es decir igual que la programación el if se anidaba pues aquí los si se anidan ¿qué otras funciones? pues paramétricas las paramétricas tenemos un comando que es curva entonces lo único que tenemos que decir curva seleccionar el parámetro curva es decir el comando curva escribir la expresión de la x la expresión de la y el valor del parámetro el valor inicial y el valor final ¿no? ¿eso todo en entrada? sí todo en entrada curva el primer el valor de la x el valor de la y el parámetro habría que poner cuál es el nombre del parámetro el valor el valor inicial y el valor final ¿no? yo escribiría curva ahí tenemos la y además nos da la plantilla era seno seno de 3t ¿no? pero usted dijo que la t por ahí no nos reconoce no en las funciones y igual en las explícitas y igual a f de x aquí sí porque además yo le digo yo puedo decirle en lugar de t o h o lo que sea ¿por qué? porque ahora tengo que decirle cómo se llama el parámetro yo podría haber dicho aquí seno de 3a coseno de a y aquí le tendría que decir a t y aquí le podría decir que empiece en 0 y aquí que sea 2 pi a 2 pi en lugar de escribir tomo el pi que tiene que estar por aquí si lo veo yo se me perdió no aquí claro aquí tenemos abriendo esta pestaña tenemos el número la unidad imaginaria el pi y el número e entonces implícita alguien preguntó quien preguntó implícita también hay posibilidad de dibujar una curva implícita que es con el comando no curva implícita implícita polares no hay comando para polares pero si las polares la convertimos a paramétrica con el comando curva lo podemos conseguir si por ejemplo la función r igual a a partido por 4 es una espiral entonces yo defino una función r de x igual a a partido no a partido por 4 sería a x partido por 4 hay un error ahí no r de x igual a x partido por 4 porque si no sería constante después lo convierto a polares a paramétricas y por último lo dibujo con el comando podemos definir una función en un intervalo podríamos haberlo hecho con el sí pero bueno tenemos un comando para esa función para hacer eso entonces si nosotros queremos una función en un intervalo lo único que tenemos que ponerle es la expresión de la función el valor inicial y el valor final poligonales también se pueden hacer con el comando función entonces más cosas rápido es decir hay una herramienta que es inspección de una función entonces nos permite directamente a partir de una función estudiarla en un intervalo yo escribo una función por ejemplo x a la cuarta menos x cuadrado menos 1 esa función y aquí una vez que tengo dibujada función selecciono esa herramienta y marco sobre ella automáticamente me aparece este cuadro en el que me está dando los valores y aquí me aparece un intervalo y ese intervalo lo puedo mover arrastrando los puntos si estamos en la opción de puntos y pulso esta primera que parece como una libreta me hace una tabla y si le doy al más tengo puedo añadir la derivada la segunda derivada la diferencia y la curva la diferencia entre la entre la primera y la segunda en puntos hay que estar en puntos derivada si yo quiero obtener la derivada de una función pues lo único que tendría que escribir es derivada de f o con la comita sí pero bueno también podríamos escribir f prima la f y la coma voy a ir rápido a ajustar un polinomio es decir yo puedo tener una serie de puntos y le tendría que decir ajuste del polinomio entre llaves los puntos y el grado del que quiero esto se hace muy bien en la tablet esto en la tablet funciona muy bien ¿por qué? porque hay una herramienta que es croquis y la herramienta croquis lo que nos permite es trazar una curva con el ratón pero es que en la tablet es con el dedo y con el dedo se tiene más precisión que con el ratón claro es decir si yo quiero preparar por ejemplo un material en el que me interesa una curva de este tipo pues lo que hago es y luego después de tenerla es decir eso sería hacer algo así con el ratón tengo esa curva que le llama bosquejo pero es que después puedo decirle que me ajuste con un polinomio de grado el que yo quiera eso que se ha llamado f eso no lo sabíamos bueno por lo menos con el dedo bueno hay más cosas quedan las inequaciones y resolución de problemas mezclando cosas pero fundamentalmente las inequaciones para representar una inequación lo único que hay que escribir es la expresión de la inequación con el menor mayor eso es que está así para que no os dé tiempo a copiar el mail es decir que escribirla tal cual y ya está dejamos algo para la próxima vez os agradezco que dediquéis la tarde a estas tareas y agradezco otra vez a divertir y hasta una próxima ocasión que espero que nos encontremos en algún sitio muchas gracias vamos ya está aplausos gracias 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 por ver el video.